Música Música Eso prueba. Y por qué no? Yo lo digo un poquito de por qué lo habíamos hecho. Para probar a los políticos que en este año se recortan costes de salud. No es el problema del político. El político vive para el momento del voto. Lo que pasa en los medios de comunicación. Las asociaciones del sector y las personas tienen que explicar que los recortes son ahora. Ahora, si yo tengo personas activas, tienen menos problemas de salud. Y los costes con el servicio de salud y con... Pero claro, hay industrias más fuertes que la nuestra, ¿no? Quien vive de la enfermedad no quiere eso. Quien vive, que gana mucho dinero de personas que se quedan a los hospitales no quieren eso. Quieren que las personas se quedan comiendo McDonald's y haciendo las cosas mal. El problema es que el sector fitness no es económicamente tan potente como el sector farmacéutico. Porque es muy fragmentado. Y el sector, industria farmacéutica y industria de la salud es pocos operadores. ¿Por qué? Porque la barrera de entrada es muy grande. Tú no puedes hacer un hospital, un instructor o un enfermero, un médico, ahí va a haber un hospital. Lo máximo a dar una clínica, pero un hospital no lo abre. No hace una industria de farmacéutica. La barrera es muy, muy alta. Una industria farmacéutica vive de planes de longo plazo, de moléculas o lo que sea. Y hay que tener dinero para eso. Nuestro problema, por tanto, es económico. Es incidencia económica sobre los políticos. Sí. ¿Es esto? Sí. No, no, no. Decir que la actividad física es buena es ser ingenuo. ¿Cómo se dice? ¿Ingeno? Ingenuo. Es solo ser ingenuo. ¿Sí es bueno para las personas? Claro que sí. ¿Las decisiones se toman por la calidad? No. Mira. Es como el ambiente. Estaba comentando esto. Es como el ambiente. Se habla mucho de la importancia del planeta. Y tú dices, sí, claro que es importante del planeta. ¿Qué es más importante del planeta? ¿No es tu cuerpo? Tú vives en el planeta, sí. Pero vives en tu cuerpo, ¿no? Y hay fuerzas más, económicas más fuertes para el planeta, para el cuerpo. Tú sabes que en Portugal nunca has cerrado los McDonald's en toda la COVID. Entonces, si quieres ser obeso, si quieres aumentar tu peso, tener una salud peor, fácil, tranquilo, vas a un fast food, no quiero decir el nombre. Al fast food, el gimnasio, actividad física, cerrado. Entonces, eso es el problema. No es un tema que el público no sabe. Es que si tú seras un tío de estos, te llevas un montón de problemas arriba. De financiación, de amigos en todo lado. Entonces, tú sabes cómo que pasa. Si, falta poder en los medios de fitness, claro. ¿Económico? Sí, económico. La influencia viene también. No solo, pero también de influencia económica. ¿Y encima? Por ejemplo, puede ser poder social. Porque el fútbol es menos importante a nivel económico que el fitness. Pero la importancia social es brutal. La importancia de un club de fútbol en España y en Portugal es una... Pero el mercado del fútbol en Europa es más bajo económicamente que el mercado del fitness. ¿Cómo puede ser que el fitness no tenga? Porque es muy fragmentado. Los clubes son muy, muy fuertes. Porque tenía la creación social. Y nos falta un poquito eso. Poder económico, pero poder social también.